Hola amigos del Sol de Nayarit, soy Valeria Rodríguez y en esta ocasión quiero comentar las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que más que declaraciones, se puede considerar una clara advertencia contra los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y Chiapas, al establecer que el tiempo se ha acabado y que en breve el gobierno federal iniciará acciones para liberar los bloqueos en estos estados. Osorio Chong, ante medios de comunicación y de manera ridícula, trató de justificar que llevarán a cabo estas acciones porque los bloqueos afectan a muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas, asegurando que el gobierno federal trató de abrir un diálogo con los maestros al ofrecerles soluciones y alternativas, pero aclaró que ningún acuerdo puede estar por encima de la sociedad. En esta misma semana, Peña Nieto, con su clásica soberbia y cerrazón que lo caracteriza, había aclarado de manera determinante que la reforma educativa no estaba en negociación. Osorio Chong hoy confirma esta ridícula decisión como si fueran dueños de nuestro México, lanzando una clara advertencia que hace suponer que en las próximas horas podrían repetirse los actos de represión que se vivieron el pasado 19 de junio en Oaxaca, que dejó como saldo 12 muertos y decenas de heridos. Esto, que se puede considerar una declaración de guerra hecha por Osorio Chong en contra de la población, por supuesto que ha tenido consecuencias. Representantes de la CENTE aseguraron que no se habían reunido con el secretario de Gobernación a platicar, sino a llegar a acuerdos que no tuvieron lugar debido a la negativa del funcionario para abordar el tema de la abrogación de su autoritaria reforma educativa. Ante este nuevo panorama, y después de la amenazante advertencia de Osorio Chong, la CENTE también advirtió que intensificara sus acciones en todo el país. En Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas comienzan a intensificarse los bloqueos. Por absurdo que parezca, esta tarde en Oaxaca, sujetos orquestados por el nefasto gobierno estatal y federal ofrecen 200 pesos a personas para que vayan y confronten a los maestros con el fin de tener justificación suficiente para comenzar el enfrentamiento con fuerza bruta, empleando hasta armas de fuego contra ellos, por lo que maestros ya forman barricadas y se preparan para esperar la inminente llegada de los elementos federales y de la gendarmería. En Chiapas no es muy distinta la situación. Incluso su nefasto y cobarde gobernador, Manuel Velasco, que ha abandonado completamente a la población, dijo textualmente, Prácticamente las mismas palabras que citará el presidente Gustavo Díaz Ordaz días antes de la masacre estudiantil de 1968. Lo que se vive en Guerrero, Michoacán, pero principalmente en Oaxaca y Chiapas, es verdaderamente grave. Un ambiente de miedo e incertidumbre se apodera de la población y lo que puede ocurrir en las próximas horas, pasado en la soberbia, la cerrazón y la indolencia del gobierno de Peña Nieto, puede cambiar el rumbo de nuestro México. En este mes de julio cumplo un año de transmitir estas cápsulas informativas, tiempo en el que he expuesto infinidad de actos de corrupción de políticos e instituciones públicas. He sido criticada hasta el cansancio, señalándome incluso por mi manera de hablar, del tono que empleo, hasta por dar mi opinión personal, como si no tuviera el derecho de hacerlo o como si el género de opinión no existiera en el periodismo. Incluso he sido señalada hasta por llamar de tú en vez de usted a mi audiencia. Pero también han sido 12 meses maravillosos y extraordinarios, llenos de retos y experiencias nuevas en los que si bien ha habido hasta amenazas, han existido mucho más likes, comentarios positivos y literalmente miles de bendiciones que he compartido con mi gran equipo de trabajo, Carlos, Esteban, Hugo, Ángeles, Lucy, Alex, Obed. Pero sobre todo a ti, mil gracias por hacer este proyecto informativo realidad. No olvides visitar y dar like a mi página de Facebook para mantenernos en contacto. Vale por México. Mi nombre, Valeria Rodríguez. Hasta la próxima y por favor recuerda, mañana también sale el sol.